Babo destroza a Yaritza y su esencia El polémico Babo, líder de Cártel de Sante, ha decidido mandar un mensaje, el cual para muchos es un golpe brutal contra Yaritza y su esencia Recordemos que Yaritza y su esencia es un grupo conformado por tres hermanos, los cuales son de padres mexicanos El mayor es mexicano Los menores nacieron en Estados Unidos, tocan música regional mexicana y se han vuelto muy famosos Gracias al cariño y el apoyo de los mexicanos tanto en Estados Unidos como en México Pero por unas declaraciones que no han sido bien recibidas, fueron cancelados Y es que uno dijo que no le gustaba la comida mexicana y le gustaba más la comida estadounidense No me gusta mucho la comida aquí En Washington, la neta, le daban un sabor que sí pica y sabe bueno Otro, que la comida mexicana le caía pesado, que prefería el chicken No más como, como chicken, chicken, ajá Yaritza por su parte comentó que sí le gustaba la Ciudad de México, pero que era muy ruidose Que todo el tiempo se escuchaban ambulancias y sirenas Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo porque se escuchan como los carros Además de una discusión, Yaritza dijo que no le hablaran en español Si yo hablo inglés más que en español, es... Si no me pueden, si no me tienen escuchar, o no quieren estar muy vivo y no entienden Voy a hablar en español cuando yo quiera, voy a hablar en inglés cuando yo quiera Si no les gusta, se pueden... Luego, cuando vieron el refresco en bolsita, como que hicieron una cara que no les agradó nada Y por último, cuando los compararon con... Selena Quintanille, la famosa Selena Uno de los hermanos comentó que Yaritza tenía su propia esencia Sobre todo tras recibir las críticas de por qué no se vestía más de lo que supuestamente es ser femenina Ellos ya pidieron disculpas Dijeron que todo se veía malinterpretada Que estaban orgullosos de ser mexicanos Y que sí, eran mexicanos No importa de dónde nacimos, somos orgullosamente mexicanos Estamos agradecidos, pero también apenados Hemos visto los comentarios No nos supimos expresar correctamente Hablábamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar Pero aún así los están tundiendo Ya perdieron más de 300 mil seguidores Y los están cancelando de una manera bastante fuerte Y aquí es donde entrabamos Y es que el cantante tan controversial Publicó un video en el que dice lo siguiente y cita Oye, pues si no les gusta, lléguenle a B ¿Qué andan haciendo aquí, hombre? Oye, pues si no les gusta, lléguenle a la verga ¿Qué andan haciendo aquí en B? La publicación la hizo tan solo poco tiempo después De que explotara la polémica contra ellos Pero no es el único que se ha burlado Las redes sociales les han golpeado brutalmente Se han hecho canciones en su contra Incluso se burlan de su apariencia Ya que aseguran que se ven más mexicanos que los propios mexicanos Hay un filtro en TikTok Para que tengas un peinado parecido a ellos Y donde la gente, ocupando el audio de ellos Y ocupando ese filtro que te comenté Como que hacen una parodia Incluso Luisito Comunique subió un video sobre este Donde también se burla ¿Tienes hambre? ¿Vamos por algo de comer? ¿Unos taquitos? ¿Un pozoito? No, comida en México No me gusta Yo como puro Puro chicken Puras burgers Puras wings Me gusta más la comida de mi Washington Pero aún así Pero aún así El debate fue el más brutal Ahora bien Ya por último Una señora que supuestamente Era la madre De los chicos Los defendió diciendo Si no les gusta Váyanse a la B Y obviamente los tunieron más Yo no soy Yaritza Yo sí se los dejo Yo sí se los doy con toda la b*** Me vale Pero ella no es la madre Sus padres son de Jiquilpa, Michoacán Y ya los ha presentado En sus redes sociales En un video Yaritza presentó a su padre Y en otro video Presentaron a su madre Se ve que es gente muy humilde Y que le ha costado mucho salir adelante Es por eso que para muchos Es injusto Que le estén dando con todo A Yaritza y a su grupo Ya que sí Para algunos Tal vez sus palabras Fueron desafortunadas Pero no era para tanto Ahora dime ¿Tú qué piensas?